Música Hola mi gente, buenas tardes, nuevamente les saluda la señora del jardín en la terraza Saludándolos nuevamente para que me acompañe vamos a visitar un vivero También de mil pas altas, muy bonito vivero que está cabal sobre la carretera principal De regreso a la capital Estamos en el vivero, bienvenidos, dice vivero Andrea Miren ustedes que bonito nombre, miren como tienen ahí su identificación Tienen muy bonito, bien adornado, tenemos aquí de todo Tenemos clavellinas, tenemos geranios Tenemos de todo, miren esta belleza Tienen ellos de todo aquí afuera Esta es la identificación del vivero Y vamos a trabajar por la parte de adentro Entonces vamos aquí Anda enfocándose y por allá Pues aquí seguimos con las plantas Tenemos aquí, miren esta belleza Aquí tenemos las dormilonas, dice que le llaman ellos Miren, están a la venta Están muy preciosas porque están ahorita empezando Botoneando, están empezando a florecer Muy bonitas, muy bonitas y tenemos aquí Petunias Las petunias, los geranios Pero miren que belleza de geranios ustedes Miren ese geranio rojo Que belleza, miren esa petunia morada Miren ustedes, terciada Miren ustedes, que belleza Es una maravilla de planta ustedes Miren, aquí pueden degustar ustedes Miren toda la cantidad de geranios que ellos tienen Tenemos aquí las petunias Miren esta belleza Estas son pequeñitas, miren son bebés Está muy bonito Miren los colores ustedes Qué maravilla de flores que ellos nos ofrecen aquí en este vivero Está muy bonito, precioso Es una lindura, una belleza Miren ustedes aquí Aquí siguen las petunias, miren Qué bonito, miren ustedes Qué bonitos esos colores Es una belleza Y aquí tenemos las begonias Pero en pequeño, miren ustedes Esta belleza de begonias Ustedes miren, ve Miren, es una belleza Miren esta hermosura, miren Es una preciosidad Qué belleza de begonias Ustedes lo tienen en rojo Y lo tienen en este color rosado Miren Muy bonito, miren ustedes Qué preciosidad de planta Vamos a ver cuál de todas nos llevamos nosotros Y aquí sí Aquí tenemos la quinceañera ¿Qué vale una plantita de estas? Cinco Vale cinco quetzales Miren ustedes aquí en Guatemala Cinco quetzales, vale Barato, miren ustedes Para que todos podamos comprar y adornar nuestra casa Miren ustedes Yo no recuerdo que yo ya tenga de este color en mi casa Pero voy a ver si me llevo uno de estos Ustedes Porque está muy bonito Está precioso Y aquí tenemos los dragones Miren Es una belleza Miren Este le llamamos nosotros aquí en Guatemala El dragón Pero miren ustedes Qué bonito Está botoneando también Empezando a botonear Otros ya están floreando Muy bonito Muy bonito Y aquí seguimos con las begonias Miren ustedes Es una preciosura Miren Una hermosura de planta Miren ustedes Que aquí se goza uno con ver todas esas linduras Miren ustedes Y tenemos aquí una planta de La cica La cica Ay miren ustedes Qué bonito nombre Miren ustedes Qué belleza Yo creo que yo tengo uno también Y no les sé el nombre Pero ahorita ya supe el nombre Miren ustedes Qué bonito Qué belleza ustedes Es una maravilla de plantas ¿Cómo se llama esta? Mérigo Mérigo Aquí tenemos esta planta Miren ustedes Se llama Mérigo Qué bonito Mériga Se llama esta Dice Mire la planta Yo le digo flor de muerto Pero dice que no se llama así Se llama Mériga Pero qué belleza Miren ustedes Aquí lo tienen ellos Y miren esta belleza Miren esto Ustedes miren estos aretes Qué preciosidad de fucia Miren ustedes Es una belleza Miren los geranios Acompáñenme Miren ese geranio Ustedes Qué belleza de geranios Lo que ellos tienen aquí arriba Miren ustedes Qué hermosura Miren toda esa belleza Gócenlo ustedes conmigo Porque es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla Es una belleza Qué lindo Qué lindo Miren ustedes Miren esta preciosidad Miren esta belleza Lindura Lindura Miren ustedes Es que solo maravilla Me he encontrado Me he encontrado ahorita A ustedes Pero miren Aquí seguimos Con los dragones Con los dragones Miren ustedes Es una belleza Para comprar una planta Quisieran hacer sus pedidos Comprar unas 5, 10, 15 plantas Miren ellos Lo tienen aquí Ellos se los ofrecen Y se los envían Si ustedes hacen su pedido Ellos les envían sus plantas Hasta su casita Hasta donde usted lo quiera Miren esa belleza Sigan disfrutando Esa belleza Miren ustedes Qué belleza Miren ustedes Es una maravilla De plantas Maravilla Hermoso Miren ustedes Es que no queda Otra cosa Que agradecerle A Dios Por cada plantita Que nos da Que nos Ha puesto Enfrente Para disfrutarlo Y para que podamos Nosotros Sobrevivir Y quitarnos Todo el estrés Miren ustedes Que Que nos estresa Miren ustedes Miren 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 esta plantita Miren ustedes Qué bonita Ve qué belleza Miren ustedes Esta planta Nos quita el estrés Miren Aquí tiene la fresa silvestre La mora silvestre No Fresa silvestre Se llama esa Miren ustedes Es diferente A la fresa Normal Pero miren ustedes Que es una Es una barbaridad Es una belleza Lo que ellos tienen Aquí ustedes Aquí venimos nosotros A disfrutar Y nos quitamos Todo el estrés Completamente Miren ustedes Miren estas bellezas Miren esta belleza Ustedes Miren Miren esta maravilla Miren Qué preciosura Miren ustedes Una belleza De planta Es una hermosura Una maravilla De flores Ahí pueden ustedes Disfrutarlo Qué maravilla Qué maravilla Aquí tenemos Esto es Perejil Miren ustedes Sí Esto es el perejil Este lo utilizamos Nosotros Sí Es perejil Y me voy a llevar Una a mi planta De estas Porque esto me hace falta En la casa No lo tengo Está el cilantro El perejil Y la menta Miren ustedes Estas son medicinas Naturales Y comestibles Miren esta plantita Miren este adorno Precioso Miren ustedes Miren esa belleza Qué maravilla De plantas Miren ustedes Ahí pueden ustedes Divertirse Con todas las flores Miren estas bellezas Aquí tienen el pericón Tienen aquí esta planta Que no sé Cómo se llama Yo creo que esto es Lo que sirve Para el caldo Para hacer el caquí Guatemala O algo así Es esto Es la hierbabuena De comida Le decimos a nosotros Miren ustedes Es una belleza Miren qué maravilla Miren ustedes Y aquí tenemos La fucia Morada Miren esa preciosura Cómo está esa canasta A ustedes Que quisiera Que quisiera yo Mandarles una Pero no puedo Porque Toda mi familia Está lejos Está trabajando En estos momentos Seguramente Los que están descansando Felicidades Por el feliz descanso Del día domingo Aquí seguimos Con los geranios Miren ustedes Los que están descansando Que van a disfrutar El video Junto conmigo En su casita Sentaditos Tomándose un café El día domingo Ustedes A esta hora Miren ustedes Un cafecito Bien rico Miren ustedes Calientito Pero yo aquí Nosotros aquí Andamos debajo Del agua Ahí nos comimos Algo En una tienda Porque ya nos agarró La tarde Pero aquí estamos Nosotros felices Enviándoles a ustedes Enviándoles a ustedes Estos preciosos viveros Que las personas Nos han dado permiso Para que Lo Lo Grabemos ¿Verdad? Miren aquí tenemos Los chiltepes Miren Es una maravilla Miren ustedes Porque aquí tenemos El chile Nos comemos Aunque sea Un quetzal de tortillas Y un chile A la par Ya comimos Miren ustedes Esa preciosidad De aretes Miren Que belleza Ustedes Que hermosura Ustedes Que maravilla De plantas Miren ahí Pueden ustedes Apreciar toda esa planta Miren Es una belleza Ustedes Es una preciosura Esto ¿Cómo se llama? Un arbolito De San Juan ¿Cómo? Arbolito de San Juan Ah miren Que bonito Enfocar esto Miren Aquí tenemos El arbolito De San Juan Miren ustedes Que belleza Ustedes Es muy bonito El color El arbolito De San Juan Miren Que belleza Miren ustedes Y lo tienen terciado Miren Que bonito Ya ven Que no solo yo terciado Las plantas Ellos también Los tienen terciado Aquí miren ustedes Que belleza Miren Podemos disfrutar Sí pues Podemos disfrutar Estas bellezas Ustedes Es una maravilla Miren ustedes Aquí tenemos La albahaca morada Esta es la menta ¿Va? ¿Qué vale una matita De esta? Dos por quince Dos por quince Sí pues Y la mata de perejil ¿Qué vale? Igual Dos por quince Lo que vale una espesa Ah vaya Muchas gracias ¿Y esta cómo se llama? Esta es clavel Miren esta belleza De claveles Ustedes Miren Esta es la que yo tengo En mi jardín Miren Pero que preciosura Ustedes Miren Es una belleza Aquí Ustedes pueden disfrutar Todas estas bellezas Que ellos nos ofrecen Miren Miren esta hermosura Capa de rey Miren ustedes Lo tienen ellos En dos colores Miren Que bonito Es una belleza Ustedes Pero es una maravilla De plantas Es una preciosura Que ustedes pueden apreciar Junto conmigo Es una belleza ¿Esto cómo? Mano de león ¿Cómo? Mano de león Mano de león Ah esta es la que yo quiero Una mimata Mira vos Esta es la mano de león Dicen miren Ustedes es una belleza Miren Esto adorna en hojas Esto no da flor ¿Verdad? Sí pues Pero que bonito Miren ustedes Sí sí Que bonito Que belleza ustedes Miren Es una preciosura Miren ustedes Todo lo que ellos Nos ofrecen aquí Pues que bonito Miren Aquí tenemos la bugambilia Que está adornando Hasta el fondo Miren Hermosura Miren ustedes Que precioso Estos todos son de sombra ¿Verdad? Sí miren Ustedes disfruten Esta Esta belleza Miren ustedes Esto es solo para sombra Miren ustedes Pero miren Esto adorna con las hojas Que bonito Que precioso Ustedes Hermosura de plantas Miren Las colas de quetzal Miren ustedes Que precio Tiene una cola De quetzal 60 60 Miren 60 quetzales Guatemaltecos Miren ustedes 60 quetzales Vale una cola Pero que hermoso Ustedes Miren Y aquí tenemos Esta planta Esta ¿Cómo se llama Joven? Es el chipe El chipe Ah miren Pues que belleza Miren ustedes Que hermosura Que tengo Esto lo tengo Yo detrás De la fuente Que tengo en la casa Miren ustedes Que bonito El chipe Se llama Miren Yo no les sabía El nombre Pero que bonito Miren ustedes Ahí siguen las colas De quetzal Arriba Miren que preciosura Que maravilla Tienen ellos Aquí miren ustedes Es una maravilla De plantas Una maravilla Una preciosura Aquí tienen ellos Aquí tienen ellos El camarón Blanco Miren Es una belleza Aquí sí tienen ellos Varias plantas De camarón Blanco Miren para el que El que me comentaba Que quería una sumata De camarón Blanco Aquí lo pueden encontrar En el vivero Andrea Está sobre la carretera Principal Que va para la capital Aquí lo pueden encontrar Y aquí tenemos Los Antulios Miren ustedes Ay que belleza Miren ustedes Que maravilla Miren Ese también es ¿Cómo se llama? Es patitilio Ah miren pues que bonito Sí yo creo que vamos a terminar Por ese lado Qué bonito Miren ustedes Qué belleza Qué preciosura Miren aquí están Los cresantemos Miren ustedes Tienen ellos Cresantemos De todos los colores Es una belleza Ustedes son Cresantemos Sí miren ustedes Qué belleza Miren aquí los tienen Ellos en dos colores Muy bonito Muy precioso Tienen uno corinto También miren Pero ahorita viene Sacando sus botoncitos Miren es una belleza Miren lo tienen En corinto Son cresantemos Y aquí tenemos Esta belleza Miren ustedes De cola de quetzal Qué hermosura Eso vale como 300 quetzales ¿Va usted? ¿Cuánto? 150 150 Miren Miren qué hermosura Ustedes Qué belleza de planta A ver Es una barbaridad Es una belleza ¿Y esto cómo se llama? Hospios Hospios Miren ustedes Estas bellezas Es una variedad De margarita Miren Es una variedad De la margarita Miren ustedes Pero es una hermosura Una belleza De planta Miren las enredaderas Que tenemos aquí Lazo de amor Dice que tenemos Miren ustedes Aquí Es una hermosura Es una belleza Es una belleza Este jardín Nosotros disfrutando Aquí de todas las bellezas Aquí tenemos La cola de La cola de caballo Miren ustedes Esta es medicina Miren Es medicinal Miren ustedes Yo creo que todos Todos lo conocemos Es una medicina Dice que es especial Para no sé Qué enfermedades Pero a mí me han Hablado sobre De esos Pero yo no Nunca lo he Utilizado Ah sí Este es el dragón Ah este es el dragón gigante Dicen ustedes Miren Pero qué precioso Miren ustedes Qué maravilla Porque tienen ellos Aquí un poquito De todo Y nos ofrecen ellos Esas Preciosuras Hasta más allá De una vez Qué Qué belleza Miren aquí tienen La bugambilia En color amarillo Miren qué bonito Y esta Mandevilia 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 Ay miren Esta preciosa Miren Esta es una Enredadera Muy bonita Miren ustedes Cómo está cargadita De flores Belleza Miren ustedes Belleza Miren Yo disfrutando Aquí estoy feliz Porque ando con mi hijo Salimos a ser mandado Con mi hijo Con mi hijo Y mis nietos Y pasamos al vivero Que no nos podemos perder Ni una planta de estas Mira mi hija Duranta variedad Duranta variedad Miren Esto Esto es una planta Que adorna Solo con sus hojas Para hacer Para hacer Para hacer Miren ustedes Pero qué precioso Ustedes Es una hermosura Y esta Qué planta es La hiervera Ay qué bonito Miren aquí tenemos La hiervera Pero no tiene flor Todavía Están Pichoncitas Todavía Miren ustedes Pero muy pronto Va a florecer De repente Ahí por ahí Vamos a encontrar la flor Porque esto No tiene todavía Pero Aquí tenemos Todas las enredaderas Que ustedes necesitan Hagan sus pedidos Ustedes me Me mandan Un mensaje Yo le mando Mensajes Al dueño Y hacen su pedido Y él se los envía Hasta donde ustedes quieran Que amable Amablemente El joven Les va a atender Amablemente Y los dueños También están Para servirles Les van a atender Con mucho gusto ¿Cómo se llama Esta planta? Penta Se llama Esa planta Miren ustedes Qué hermosura Miren Aquí tenemos Estas Son las ¿Cómo se llaman Estas? Las mulatas Las mulatas Miren ustedes Tienen en blanco En amarillo En rosado Rosado pálido Y tienen en Fusia Miren ustedes Qué bonito Los colores Qué bonito Aquí siguen Todas las enredaderas Estas son todas Las enredaderas Miren ustedes ¿Cómo se llama? Primer beso La rojita Este No la roja Este Ay miren ustedes Qué belleza Primer beso Dice que se llama Esto miren Ah qué bonito Miren ustedes Qué alegría Qué bonito nombre Y aquí tenemos Esta ¿Cómo se llama? Pasionaria roja Pasionaria roja Miren ustedes Ya trae todos Sus botones Ahí para adornar Las casitas Esperando A que venga Un cliente Y que se lleve Dos o tres O los que quiera Miren ustedes Pero aquí hay Aquí tienen cantidades Ellos les ofrecen Un montón Para que ustedes Se puedan llevar Todo lo que ustedes Quieran Llevarse para su casita Miren Estas hermosuras Ustedes Miren La chatilla ¿Cómo dice? Chatilla La chatilla Miren ustedes Pero qué preciosas Las plantas Miren ustedes Qué belleza Miren lo tienen En tres colores Miren este Miren este color Miren el rojo Qué especial Ustedes Pero qué maravilla Miren Es una hermosura Miren Es una belleza De lo que ellos Nos ofrecen aquí Qué bonito Qué precioso Ustedes Preciosura Preciosura Que pueden ustedes Disfrutar Miren Todas las fusias Todas las fusias Miren Aquí tenemos Las fusias Los geranios Ustedes Pueden disfrutar De toda esta belleza Miren ustedes Es una maravilla Lo que ellos Nos ofrecen En este En estos En este vivero Miren ustedes Se pueden La falsa uva Esta es la falsa uva Esta es la falsa uva Ah miren pues Y uva Uva No tienen Aquí va Ajá Mire pues Estas todas son Enredaderas Es la falsa uva Dice Pero miren Son enredaderas Muy bonito Muy bonito Tenemos las hortensias Nuevamente Miren ustedes Miren esas hortensias Preciosas La hortensia gigante Dice que se llama esta Miren ustedes Pero que bonita Miren aquí lo tienen ellos En tres colores también Muy hermoso Miren aquí tienen La rosada Tienen la blanca Y tienen Preciosidades de plantas Miren aquí pueden degustar Ustedes Toda esta maravilla De plantas Miren Que precioso Que hermoso Ustedes Aquí están las dormilonas Dicen ustedes Miren ustedes Que bonitos colores Les ofrecemos Maravilla de colores Les ofrecemos Digo porque yo Se los estoy mostrando Para que ustedes Vengan y le compren A este señor Miren ustedes A esta Esta gente preciosa Que nos ha Abierto las puertas Para que nosotros Les hagamos La publicidad Miren ese geranio Ustedes Ese geranio Que bonito Miren ahí Tienen el blanco Tienen el morado Lila Que preciosidad De geranios Ustedes Miren Pueden ustedes Disfrutar De todo lo que ustedes Aquí ven Que yo estoy disfrutando Y también ustedes Lo van a disfrutar Miren es una maravilla De todo lo que Nos ofrecen aquí Ustedes Es una preciosura Esta maravilla De plantas Ustedes Esta si no se Como se llama Pero miren Que hermosa La hoja Ustedes Miren Que preciosidad No tiene aquí Los nombres Pero miren Ustedes Para mi es una belleza Miren ustedes Porque esto sirve Para sombra Miren Muy hermoso Ustedes Precioso Miren Aquí tienen Todas las palmas Miren Que bonito Es una belleza Es una maravilla De plantas Miren Aquí tienen La corona De Jesús Pero esto no está floreando Miren Está Parece En reproducción De ahí Parece que sacan De las plantitas Pequeñas Miren Que bonito Que bonito Miren Aquí tenemos Esto Esto adorna Miren Esta planta Que preciosa Miren Ustedes Aquí tenemos Las Las hierberas Miren Ustedes Que bonito Graba para acá Graba para acá Pues que preciosidad Aquí pueden ver Ustedes Toda la preciosidad Que ellos tienen Miren Es una belleza De plantas Es una hermosura Podemos Que podemos Gozarnos Nosotros Miren Toda esa preciosura Es una hermosura Lo que ellos Nos ofrecen Aquí Miren Miren Esta Miren Esta plantita Ustedes Se ve Pequeña Pero esto De ser Un arbusto Miren Ustedes Porque Se ve Que lleva Su bolsa Grande De tierra Debe ser Arbusto Pero muy Bonito Miren Aquí Nos divierten Ellos Con estas Plantas Miren Ustedes Esas bellezas Que tenemos Aquí Miren Ustedes Es una Preciosura Es una Hermosura De plantas Que ellos Nos ofrecen Aquí Aquí tenemos Los pensamientos Parece que se llaman Estos Pero aquí Ellos Tienen Otro color Miren Ustedes Que bonito Miren Aquí tienen El pensamiento Tienen ellos Aquí Miren Estos colores Maravillosos Miren Hermosos Muy bonitos Miren Ustedes Que precioso Precioso Igual que yo Que hermosura Y seguimos 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 aquí Con las Begonias Tenemos Todas las Fusias Tenemos Como se llaman Estos Geranios Miren Ustedes Que belleza Miren Ustedes Es una Maravilla De plantas Miren Que nos Están Adornando Aquí Esta Esta tarde De domingo Miren Ustedes Que hermosura Miren Ustedes Aquí tenemos Los rosales Pero estos rosales Todavía no tienen Están Parece Empezando A botonear Y tienen Aquí Esta La dormilona Miren Esta belleza Ustedes Miren Que preciosura Miren Que bonito Que belleza Ustedes Miren Estas bellezas Ustedes Dicen Que se llama Ciclame Se llama Esta planta Miren Ustedes Plantas De sombra Son estas Miren Ustedes Prímula Muchas gracias Miren Esta belleza Ustedes Que maravilla Ve Y tenemos Esta Como dice Se llama Prímula Miren Esta belleza Ustedes Que hermosura De planta Miren Ustedes El ciclame Y el premium Que se llama Esto Miren Ustedes Belleza Maravilla De plantas Lo tienen En tres colores Lo tienen En blanco También Miren Ustedes Es una Maravilla De plantas Para todos Los que les gustan Las plantas Lo disfrutamos Todos Miren Ustedes Como está Como se mira De bonito Miren Que preciosura Aquí tenemos Los Cresantemos Nosotros Le llamamos Chusitas A estos Miren Ustedes Es una clase De Cresantemo Pero Como es pequeño Le llamamos Chusitas Pero es una belleza Miren Ustedes Es una maravilla De planta Que preciosura Miren Miren Todo esto Toda esta maravilla Miren ustedes Es una preciosura Que todos Lo pueden Apreciar Juntamente Conmigo Disfrutamos Todos De las plantas Es una belleza Miren Tenemos Aquí tenemos Los rosales Miren Miren Esta belleza Es una preciosura Miren Ustedes Es una maravilla De planta Tenemos Aquí Los rosales Miren Ustedes Terminamos Aquí Miren Estos rosales Ustedes Que bonito Miren Como están Todos En floración Son muy Hermosos Estos rosales Miren Ustedes Que bonito Miren Ustedes Miren Tienen En todos Colores Los rosales Los tienen Bien Cuidados Y Son una maravilla Miren Ustedes Que bonito Tienen Aquí La rosa Amarilla Miren Ustedes Que yo Me voy A llevar Una De Estas Y Ahí Se los Voy A mostrar En El Próximo Video Pero Miren Todas Las preciosidades De rosas Que ellos Nos ofrecen Es una maravilla De rosas Preciosas Ustedes Miren Miren Esta planta Miren Este adorno Como lo van a hacer Para que se adorne Aquí afuera Miren Pero sin duda Ellos lo venden ¿Verdad? Está a la venta Pero está muy hermosa Miren Aquí tenemos Terminamos Aquí con los rosales Muy hermosa Pues miren Seguimos aquí Con las plantas Muy bonitas Plantas Que ellos tienen Aquí miren Que lo que nos están Ofreciendo ellos Tienen muy bonito Adorno Estas son Plantas También De suculentas Miren Ustedes Pero están Muy bonitas Miren Ustedes Y aquí tienen Ellos Las plantas Acuáticas Dicen Ustedes Miren Que bonito Que bonito Que precioso Miren Ustedes Es una Es una Belleza De plantas Miren Que yo me quería Llevar uno Pero están Muy caritas Entonces no me voy A llevar Ni una Me voy a quedar Con las ganas Pero por ahí Vamos a conseguir Nosotros una Pero miren Estas bellezas Que ellos tienen Aquí Miren Estas preciosuras Miren Aquí tienen La cola de coyote Miren Ustedes Yo lo tengo En grande Y ellos Lo tienen Pequeñito Miren Ustedes Pero muy bonito Muy hermoso Aquí tienen Todas las Suculentas Donde tienen Todas estas 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 Suculentas Muy preciosas Ustedes Muy hermosas Miren Es una Belleza De plantas Las que ellos Tienen Aquí Aquí Tienen Las hortensias Nuevamente Hay Tienen Tienen Planta Miren Ustedes Miren Esta belleza De plantas No sé Como le llaman Pero yo pienso Que son De las Este Como se llaman Estas plantas De la sábila Pero no se llaman Sábila Se llaman Ustedes Les sabrán El nombre Pero La cuestión Está en Que ellos Tienen Aquí De todo Aquí Tienen Las colas De jardín Tienen Estos Estos Pequeños Adornos Aquí Grandes Pero miren Es una Belleza Todo Es Todo Hermoso Aquí Tienen Las Las Suculentas Miren Aquí Pueden Ustedes Ver Estas Bellezas De Suculentas Que Ellos Tienen Aquí Muy Bonito Muy Bonito Miren Esta Planta Ustedes Que Belleza Yo Compré Una En Rosado Y Ellos Aquí Lo Tienen En Blanco Miren Ustedes Que Maravilla Y Seguimos Aquí Con Las Suculentas Miren Ustedes Que Bonito Suculentas Y Cactus Tienen Ellos Aquí Miren Ustedes Pero Muy Bonito Miren Esto Ustedes Una Espina De Esto Lo Deja Llorando A Uno Pero Miren Que Precioso Está Es Una Belleza De Plantas Aquí Tienen Ellos La Vara De San José Miren Esto Es La Vara De San José Miren Que Bonito Así Se llama Así Le Llamamos Nosotros Aquí No Sé Cómo Lo Conocen Ustedes Aquí Tienen Los Arbolitos De Guayaba Miren El Que Quiere Comprarse Un Guayabal Para Ponerlo En Su Terreno Para Que Le Es Una Maravilla De Plantas Miren Estos Miren Cómo Han Ech Estos Adornos Estilo Bonsai Miren Pero Este No Es Bonsai Este Es Grande Ya Se Fue Para Arriba Está Muy Grande Gigante Pero Miren Qué Bonito El Estilo Si Alguien Lo Quiere Comprar Está A La Venta Que Tiene Los Limonares Miren Tiene Su Limón Criollo Miren Aquí Tienen Todos Los Arbolitos Que Ustedes Necesitan En Su Casita Necesitan Un Naranjal Necesitan Una Una Mandarina Necesitan Un Limón Persa Ellos Lo Tienen Aquí A La Venta Aquí Se Los Ofrecemos Miren Lo Que Ustedes Necesitan Aquí Lo Tienen Ellos A La Venta Están Todas Las Fuculentas Miren Que Pueden Seguir Ustedes Disfrutando De Esta Belleza Aquí Terminamos Con Los Limonares Miren Ustedes Este Es El Limón Persa Miren Que Bonito Es Una Belleza De Planta Que Preciosidad De Plantas Es Una Belleza Lo Que Ellos Nos Están Ofreciendo Aquí En Este Vivero Y Tenemos Aquí Un Adorno Muy Hermoso Ustedes Miren Como Han Hecho Ellos Estos Terrarios Dicen Que Se Llaman Estos Miren Ustedes Pero Yo Miren Ustedes Me Miro Yo Bien Así Con Este Adorno Miren Ustedes Que Belleza Miren Que Bonito Miren Ustedes Están A la Venta Cuando Ustedes Necesitan Uno De Esto No Se Compra Uno Se Compran Varios En Junto Pero Miren Ustedes Que Precioso Precioso Aquí La La Vez Pasada Se Me Murió Porque Me Lo Vendieron Sin Sin Tierra Me Lo Vendieron Solo Con Raíces Y Estaban Mal Cuidadas Y Yo Miro Como Que No Van A Querer Conmigo Aquí Tenemos Los Lirios Miren Toda Clase De Lirios Que Ellos Tienen Aquí Todavía No Están Floreando Pero Ya Están Para Florecer Bueno Aquí Tienen Una Maravilla De Plantas Aquí Miren Esos Arbolitos Son Arbolitos Muy Preciosos Miren Esos Árboles Que Ellos Tienen Aquí De Preciosidad De Árboles Y Nos Ofrecen Todos Las Macetas Que Nos Querramos Llevar Miren Esta Belleza Preciosidad Miren Ustedes Es una Maravilla De Plantas Son Una Belleza Lo Que Ellos Nos Han Ofrecido Aquí Tenemos Todos Los Cipreses Que Ustedes Ven Al Al Alcance Están Muy Bonitos Tenemos El Locadito Gente Preciosa Esto Ha Sido Todo Por Hoy Esto Es El Video Del Vivero Andrea Muy Precioso Gente Muy Amable Personas Bien Agradecidas Nos Permitieron Grabar Y Nos Agradecieron Bastante Pues Aquí Estamos A la Orden Si Ustedes Quieren Hacer Su Pedido Lo Pueden Hacer Van A Encontrar Un Poquito De Todo Muy Tengo Muchas Muchas Gracias Los Quiero Mucho Los Amo Con El Corazón Muchas Gracias Que Tengan Buena Tarde 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 Gracias por ver el video.